Hola, buenas chicas y chicos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es la estrategia número 54. Torre y dos caballos. Doman a dos torres. Perteneciente a la partida entre Bronstein y Kottnauer. Bueno, vamos a verlo. Nos interesa partir de la jugada 23. Es una siciliana. En B5 que lo ha cambiado. Se queda con una estructura de centro detenido. Que al final se queda abriendo. Rompiendo en el centro. Y se queda una estructura similar a lo que sería la estructura de la francesa. Solo que al blanco le falta el alfil de casillas blancas. Uno. Seis. Y romper. Lo echa. Ese caballo. A más que seis. Ese por K5. Alfil C5. Y ahora nada por K5. Bueno. Vamos a observar la posición. Aquí en este caso ha habido un cambio. Y el blanco se ha quedado con torre y dos caballos contra dos torres. Sin ningún peón. Que alivies la diferencia. Comenta que las blancas tienen dos caballos por una torre. Y ahora llevan a cabo con éxito la estrategia de asegurar primero la posición. Para lanzarse luego a la ofensiva. Lo que hacen es hacer este caballo de cuatro. Dice que caballo de cuatro. Dice que no estar disponible en la columna E. Para las torres la casilla de cuatro es la base perfecta para las piezas blancas. La columna E es donde está el caballo. No se puede atacar en este momento. Entonces es la base para cualquier ataque. Dama H6. Caballo F3. Torre de H8. El caballo vuelve. H3. Dama E4. Torre de H7. Y torre F1 por parte del blanco. La política de Bronstein de seguridad ante todo es sensata. Teniendo en cuenta las líneas abiertas en las que estén las piezas mayores de las negras. Bueno, sí. Básicamente el blanco debe intentar ser prudente y precavido. Y esperar su oportunidad. Que se puede encontrar. Tiene esa casilla fuerte en D6. Que le puede servir bastante bien. Y le puede servir también para bloquear la columna. Y bueno, en algún momento dado igual puede tener algo más. Igual puede tener también F6. Vamos a ver un poco cómo sigue. Aquí se hace A6. Para evitar que el caballo básicamente saltara y fuera de D6, por ejemplo. H3. Muy buena jugada. Dándole un E de ese rey. Y también buscando un huequecito para su caballo. Dama F4. Y ahora Dama E2. Es muy buena jugada también. Dice, como el rey está seguro, las blancas conservan las damas. Esto es importante. La dama y los caballos combinan muy bien. Entonces, en esta posición, al blanco le puede interesar incluso más cambiar una torre que no cambiar la dama. Nótese que Bronstein se asegura de no dejar al adversario una sola casilla de entrada para las torres. Es decir, si os fijáis, los caballos copan estas casillas. Simplemente, eso simplemente los caballos. Torre C8. Rey H1. Se aparta de cualquier conato de acción o de cualquier jaque. H6. Dándole una idea de su rey. Y ahora Dama F2. Dama B4. Y A3. Molestando esa dama. Dama C4. Torre E1. Ahora defiende al peón de E. Torre C8. La torre se coloca en E4. Y es otra muy buena jugada. Vamos a ver el porqué. Dice, un desarrollo importante. Una ojeada rápida al flanco del rey de las negras revela debilidades potenciales en G6 y G7. Son las dos casillas que os he marcado. ¿Qué hay dos debilidades? Una debilidad es esta casilla débil. ¿Cómo se puede aprovechar? Pues igual poniendo una pieza en un momento dado. Igual haciendo que una vez la dama se aparta o lo que sea. Haciendo que un caballo llegue a esta casilla. Podría ser vía H4, por ejemplo. Perfectamente. También para la torre podría ser interesante en un momento dado. Y también está la debilidad en G7. Que creo que también es interesante intentar explotarla. Porque ese peón estaría débil. Puesto que podemos poner una torre clavando al peón. Dama C6. El rey se mete en la C2. Torre D3. Y ahora dama E2. Bueno, esa dama tiene que salir de ahí para poder activar al caballo. Torre Df a D8. Y ahora torre G4. El caballo no se puede retirar en este momento porque está cubriendo la casilla D2. Pero nos interesa a su vez poder defender G2. Igual hay algún sacrificio que nos fastigue. La dama se mete en C7. Y ahora caballo E4. Bueno, vemos la idea. La idea es meter el caballo en este momento en F6. También podría servir para cortocircuitar las torres con caballo D6. Es eso. Existe la amenaza de hacer, por ejemplo, si hacen cualquier jugada, ¿no? Pues hacer este caballo F6, como estábamos diciendo. Y tras rey H8, dama E4, amenazamos mate. Tras G por F6, la dama se mete en G6. Torre 3D7. Dama por H6. Torre aquí. Y ahora tenemos esta forma de dar mate, ¿no? Si aquí en lugar de la dama en G7, pues, se mete la torre, por ejemplo. Pues puede seguir un torre por y con dama por D8. Y la partida estaría ganada, ¿no? Quiero decir, la ventaja es muy grande porque si bien es verdad, está la más en el tablero. El blanco tiene un caballo de más. Bueno, vamos a ver aquí. Por eso es de caballo en E4. Para evitarlo, tiene que salir con el rey a E8. Para que ese caballo no pueda entrar de esta forma, ¿no? Caballo D6. O sea, si no era buena la casilla F6, la casilla de D6 es estupenda. Torre D5, amenazando al peón. Y ahora, dama E4. Bueno, estamos molestando a la torre. O amenazando a la torre. Y al mismo tiempo, poniendo un ojo sobre el enroque rival. Torre C8. Y caballo H4. Ahora se nota un poco la idea de la dama en E4, ¿no? Podemos meter un caballo en G6. Y no va a ser fácil evitar que entremos. Torre C1. Ahora el negro se propone meter la dama en B6 y entrar en G1. Lo que pasa es que llega un poquito tarde, ¿no? Porque aquí tenemos una jugada como caballo E8. Y vamos a ver lo que esto significa. Comenta aquí que dice, justo cuando las negras cifraban sus esperanzas en dama B6 G1, que es lo que hemos comentado, las blancas se acercan al rey negro con una cuarta pieza. En caso de dama B6, permite un mate forzado por medio de un sacrificio de dama. Vamos a ver porque es un mate muy bonito, ¿no? Dama H7. Rey por H7. Torre por G7. Y cuando rey H8, caballo, G6, jaque mate. Vamos a volverlo a ver. Aunque vosotros en el vídeo no podéis pausar y reproducir. Pero creo que es bastante bonito, ¿no? Este dama B6 y ahora este dama H7. Rey por, torre por, rey se aparta y caballo G6, jaque mate. Bueno, espero que os haya gustado. Me gusta mucho la forma de jugar. Precisamente Bronstein no era un jugador que fuera muy defensivo, con lo cual es más llamativo. Quiero decir que él utilizara la cautela y la prudencia en esta partida. Y llama bastante la atención, ¿no? Espero que os haya gustado. Considero que técnicamente es bastante interesante. Y sobre todo la forma en que han jugado los caballos, tanto en defensa como en ataque. Y las casillas que han buscado para esos caballos. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.